¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión, antes de empezar con el video, quería mandarle un saludito especial a los miembros del canal. Saludito para Tix, para El Patrón, para Chico Sin Nombre, para Martín B.J. y para Arians, que son los actuales miembros del canal. Ya saben gente que tengo la opción habilitada para unirse y ser miembro. Eso me ayuda bastante al tema de seguir con esto, de motivación. También lo que me motiva mucho es que le den like, que se suscriban gente si no están suscritos, si son nuevos. Eso también me pone muy contento. Y bueno, ya saben gente, nada más que sí, los dejo con el video. Goku vs. Coolerra, los rivales más poderosos, Dragon Ball Z. Dante Pereira en el beat, Arians en la miniatura. Miniatura, está bien. No me parece de las gotas. Está buena, pero no me parece muy gota. Volveremos con todo. Espero contar con usted para remontar nuevamente. Más red de pelis de Dragon Ball. Vamos a ver, vamos a ver qué onda. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Bardo que enfrenta a la muerte a manos del emperador. Todo se dirige a la tierra. Riser fue muy descuidado. Elimina el planeta Bellida. ¿Por qué es su hermano mayor? Deja vivir al Saiyajin. El tiempo rápido ha pasado. De aquí ha vuelto del planeta Nameku. Gohan es tú. Es importante ir entrenar. Tú le recibió una noticia. De que su hermano había sido asesinado por un Saiyan. Iremos a la tierra y tomaremos venganza. El descapamento y todavía no iba a durar demasiado. Los hombres de Kula rápido habían llegado. No tiene tanto poder. Y comenzaron a atacarlo. Por más que lo atacaban, ninguno pudo tocarlo. Freezer se presentaba en el lugar. Defienda Gohan de un ataque recibiendo el daño igual. Sigue vivo, búsquenlo. Se encontrábamos al tratado. Los querían hacer salir todo el terreno han destrozado. Lo encontraron, pero Goku sufrió de mucho daño. Gohan iría con Dragon por semillas del ermitaño. Sigue la torre de Karin. Dejirovelas entrego. Estaba cansado y con una semilla. Suki mucho menor. Descubrieron y atraparon, pero era inevitable. El rescate de Gohan era como su padre. Llévate las semillas. Mi cuero acabó con dos. Venga el tercero, estuvo a punto. Pero Kula es lo otra vez. La furia está ardiendo y no lo podrán parar. Aunque vengan de mil contra uno. La fuerza de un Saiyan no se mire jamás. Es un guerrero que es como ninguno. La furia está ardiendo y no lo podrán parar. Aunque vengan de mil contra uno. La fuerza de un Saiyan no se mire jamás. La fuerza de un Saiyan no se mire jamás. Es un guerrero que es como ninguno. Se desmayaba pensando que era Freezer y llegó. Finalmente con Goku y la semilla destrozó. Maldito. Kribe en pelea y como siempre no hay rival. Como Gohan. Fueron derrotados los dos por igual. Goku estaba de vuelta. ¿Acaso este es tu amigo? Lanzando a Picor y dañándolo en frente de sus ojos. No te lo perdonaré. Para ven a pelear conmigo. Enséñame el poder del Saiyan más poderoso. Los manos lucharon ferozmente. Veo la fuerza de dos manos. Votra transformación y soy más fuerte que mi hermano. Su poder incrementa. Estaba en su forma final. Goku nada pudo hacerla contienda y era desigual. Kaioken. Intentaba atacarlo pero no puede alcanzarlo. El pasacrado no podía superarlo. Kamehamehameha lo dejaba en una grieta. Vas a convertirte en polvo junto con este planeta. Goku recuerda a sus amigos y su poder brota. El Super Saiyan está de vuelta y él no nos da. No te perdonaré para mí. Eres una basura. Ahora lo entiendo por qué Freezer perdió. Provocando fisuras. Le lanza un ataque tan potente. Lo siente e intenta detenerlo. Esto es demasiado fuerte. Se levanta nuevamente. Le devuelve el ataque. Empujándolo al espacio. No lo pudo ayudar nadie. Llegando hasta el sol. Recuerdos invader su médico. Vivir a Goku. Y eso le provocó la muerte. Nunca salvará la tierra que daba un sobreviviente. Pero Picorro la acaba y no era tan complaciente. La furia está ardiendo y no lo podrán parar. Aunque vengan de mil contra uno. La fuerza de un Saiyan no se mire jamás. Un guerrero que es como ninguno. La furia está ardiendo y no lo podrán parar. Aunque vengan de mil contra uno. La fuerza de un Saiyan no se mire jamás. Un guerrero que es como ninguno. No quiero sinanh in Italia. Crecina la furia. Muy bueno el símbolo. Capo. Está bueno. Está buenazo. Muy bueno. Muy bueno. No me gusta. Me gusta. Hubiese sido brutal que hubiese invitado a alguien. Para hacer la voz de... De culer. ¿Verdad? Pero igual Lo entiendo, por ahí El chaval no quiere perder tanto tiempo En subir el tema Me hace emocionar el pedo Pero está, está, está Sueña ese, está Cambia de sueño cada día Porque es lo que un hombre hace Chaval, no entiendo nunca Iban volando y tenía que subir la torre de cari Trepando la poronga Me gusta como hace El tema de los estribillos Lo que le gusta hacer Es meter su cara en los raps ¡Qué rico! La hacían pija El pobre Piccolo Nunca me gustó el diseño de Cooler Parece una verga Ese diseño va por ahí un poquito más hot Lo que no entendí de esa película Es por qué Goku no se transforma En Super Saiyan desde el principio Porque esto se supone que pasa Después de lo de Freezer Y acá Goku todavía no controlaba El tema del Super Saiyan No es que acá estaba usando el Kaioken Después de una vez que usa el Super Saiyan Ya no usa nunca más el Kaioken Porque es lo que un hombre hace El Cooler God es muy bueno La transformación esa está buena Esa La primera fase que mostraron así No es una parón Ahí se transforma de nuevo cuando se enoja Bueno igual La diferencia de acá Que no tuvo que morir Krilliman Para que se transforme El estribillo quedó Me gusta como suena Lo hace sonar bastante goto Me tiene que decir Cómo masteriza El tema del estribillo Va a las voces que pone Hay una voz que queda bastante goto Hay una que es Una voz gruesa Con autotune Con vibrato Después está la principal de él Y no sé si hay otra más Son tres voces creo Tagon, tagon, tagon Son tres voces 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 Gracias por ver el video